Maneantunes 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 El ritmo de tu cuerpo de tu canción Le vuelve a ti, le pide a la mano ¡Abajo! 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 ¡Bien aplauso! ¡Aventra, maestra! ¡Dónde va, maestra! A ver, déjense acá ¡Y dice! ¡Abajo! 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 Como ya estamos, aunque ya, las mujeres hacen lo mismo que no son hombres y que no sé qué invito a las mujeres con el centro del círculo y los hombres para afuera, a ver y los hombres para afuera